A que no eres capaz de dibujar a mi abuelo montando caballo, solo tenemos una foto antigua de su rostro. Un seguidor me escribió para que dibujara a su abuelo montando caballo, pero hay un problema, ellos solo tienen una foto de su abuelo, una foto muy antigua, una foto muy pequeña de su rostro, no de cuerpo completo, una foto de su época, una foto a blanco y negro, y el dibujo que quiere es a color. Así que son muchos problemas, pero más que problemas, es un gran reto, y a mí me gustan los retos, así que vamos a ver cómo pintaremos al abuelo de mi seguidor montando caballo a partir de una foto chiquitita a blanco y negro. ¿Ustedes creen que lo voy a lograr? Si así lo creen, denle me gusta, y si al final del video no te convenzo, se lo puedes quitar sin problema. Pero estoy seguro que el resultado te va a gustar mucho, bueno, a mí realmente me gustó muchísimo esta pintura, y así quedó.